¿Qué tal amigos de Xbox Live? Yo soy Gabo Cho. Yo, Moblina. ¿Sabías que tu smartphone o tablet se pueden conectar a tu Xbox 360 para hacer de tu experiencia algo mucho más completo? Hoy te vamos a explicar cómo puedes utilizar tu consola con estos dispositivos móviles a través de la aplicación de Xbox Smart Glass. Para comenzar, necesitas bajar la aplicación de Xbox Smart Glass. Esta aplicación es gratuita y la puedes encontrar en el bazar de aplicaciones de tu dispositivo. Ya que está instalada, ingresa los datos de tu cuenta de Live. Una vez dentro de tu cuenta, podrás ver tu perfil, tu avatar, logros, tus amigos. Incluso les puedes mandar mensajes desde esta aplicación. Ahora, ¿qué hace Xbox Smart Glass? Dentro de la app encontrarás la opción de conectar con mi Xbox. Obviamente tu consola tiene que estar prendida y en la misma red. Una vez que lo hagas, tu dispositivo se convierte en un accesorio de tu consola, como un control remoto o una segunda pantalla. Una de las cosas que puedes hacer gracias a Xbox Smart Glass es que si estás en tu dashboard y tienes algún juego en la bandeja, por ejemplo aquí tenemos Halo 4, le damos a producir y nos manda al apartado del juego. Smart Glass despiega información adicional sobre el juego en tu dispositivo, conectándose a Halo Waypoint. Mientras esperas una partida, puedes ver las estadísticas de tus rondas en línea, el avance que tiene tu Spartan, una descripción de las armas que más usas y mucha más información. Y ahora llegamos a mi parte favorita, por supuesto estoy hablando de las películas. Igual que con los juegos, puedo ver todo lo que está en mi consola y en mi pantalla. Por ejemplo, si me voy aquí al apartado de películas y selecciono Avengers, se va a desplegar todo el contenido relacionado con la película, desde la sinopsis, más géneros, también puedo ver películas que se recomiendan por esta misma y también ponerle play desde mi dispositivo. Smart Glass me muestra información sobre los actores, comentarios adicionales y fotos de la producción. En algunas otras películas también encontrarás contenido exclusivo e interactivo mientras lo estás viendo. Por ejemplo, puedo contestar trivias y ver escenas detrás de cámaras. Xbox Music y Smart Glass también te dan una experiencia aumentada. Puedes buscar desde tu dispositivo la música que quieras, ya sea por álbum, grupo o artista, género o canción. Si selecciono una canción, Smart Glass me despliega la biografía del artista que estoy escuchando y puedo ver sus fotos, álbumes y artistas relacionados. Todo esto sin dejar de reproducir la canción en mi consola Xbox. Recuerda buscar esta aplicación de Xbox disponible para tu smartphone o tablet. Es completamente gratis y es compatible con cualquier dispositivo touch. Ahora sí tenemos en nuestro Xbox 360 el centro de entretenimiento definitivo. Muchas gracias por haber visto esta cápsula y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, todas como Xbox México. También nos pueden seguir vía Twitter como arroba Kinect MX. Yo soy Gabo Choc, yo Movlina y nos vemos a la próxima. No, pero ¿qué fue el suceso?